El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a la presunta voz detrás de los videos del Estado Islámico. Se trata de Mohamed Khalifa, un canadiense acusado de prestar su voz en influyentes videos de propaganda en inglés para el Estado Islámico. De acuerdo con las investigaciones, este hombre de 38 años de edad se involucró con el Estado Islámico desde 2013, comenzó como combatiente y luego comenzó a trabajar en la traducción y difusión de propaganda. El detenido fue trasladado a Virginia para ser procesado. Gracias.